Diputadas, diputados, los legisladores de Acción Nacional reiteramos nuestro respaldo absoluto a la UNAM, repudiamos la violencia como método de lucha y exigimos el respeto irrestricto a la autonomía universitaria. Como mexicanos y legisladores, sabemos bien del valor y la importancia de la universidad. La máxima casa de estudios del país y cada una de nuestras universidades son un patrimonio público que debemos proteger para que cumpla con su misión de búsqueda de la verdad y el conocimiento y la formación de las nuevas generaciones. Por ello, vemos con preocupación los hechos violentos que se han suscitado en la universidad, promovidos por agitadores embosados al amparo de demandas legítimas de los universitarios. Exigir seguridad, la erradicación de la violencia de género y mejores condiciones para las actividades académicas en la universidad es una demanda que respaldamos y por ello exigimos sea atendida de la mejor manera por las autoridades universitarias. Pero cuidado, ampararse en esas demandas y utilizarlas para justificar acciones de violencia por agentes desestabilizadores no identificados es inaceptable. Los legisladores del PAN, hacemos un llamado a las autoridades federales y universitarias para que se investigue el origen y a los responsables de estos actos vandálicos. El Presidente de la República ha dicho en una de sus conferencias que ve mano negra en estos actos. ¿Qué quiere decir con eso el Jefe del Estado mexicano? El Presidente está obligado a ordenar una investigación que proteja a la universidad de cualquier atentado contra la seguridad de los universitarios o contra la autonomía universitaria. No hacerlo es incurrir en omisión y exponer a la universidad y al país a una crisis social. No es desconocido que en distintos países la agitación en contra de las universidades ha sido la punta de lanza para la inestabilidad social. La universidad, además de su valor en sí mismo como centro de pensamiento y faro de cultura, es factor para la seguridad y la gobernabilidad. Así que, compañeras y compañeros, si hay mano negra, morena o güera, esta debe salir de la universidad. Manos fuera de la universidad y que las autoridades universitarias sean respaldadas para que cumplan con su misión y garantizar en la UNAM y en el país que por mi raza hablará el espíritu. Es cuanto. Muchas gracias.